Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un compromiso de vivir en santidad. Con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero pa' ya jamás. Música Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, Ande Tu Altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero pa' ya jamás. Música Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Quídaré mis manos, cuidaré mi corazón gargoth Castle. Música Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás Música